¡Hola mis amores! Porque ustedes me lo pidieron en un en vivo de Instagram, el día de hoy les traigo la reseña de esta prebase de la marca SP Pro, así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y bueno mis amores, les cuento que yo estaba convencida de un montón de cosas que hacía esta prebase, pero resulta que todas esas cosas estaban en mi imaginación y ayer que estuve probándola un lado sin primer y el otro lado con primer, me di cuenta que muchas de esas cosas que yo pensaba que hacía definitivamente no las hacía y me di cuenta que hace otras cosas que yo no había tenido en cuenta desde antes, así que tuve que volver a grabar este video. Les pregunté por Instagram si querían ver todo lo que pasó en el video de ayer, pero me dijeron que no, que preferían ver el resumen, así que aquí les traigo el resumen. Empezando por el precio, creo que esta prebase me costó entre $22,000 y $25,000 colombianos, no sé la verdad si ese es el valor exacto, pero fue más o menos por ahí en el rango, me parece que está bien de precio para hacer una prebase. Y ahora sí, hablando del empaque, es un empaque muy muy bonito, se ve muy lindo encima de cualquier parte, o sea donde ustedes ponen el maquillaje se ve muy lindo y además tiene una pompita que dispensa la cantidad exacta de producto que uno necesita para aplicar en todo el rostro porque esto no se debe usar en toda la cara, sino en partes estratégicas de la cara, así que creo que la pompita que saca esto es más que suficiente para alcanzar a cubrir todas esas áreas de las que les estaré hablando más adelante y creo que el empaque en ese ámbito está muy chévere, no se ensucia fácil, yo pensé que siendo blanco y planteadito no se ensuciaría fácil pero realmente no se ensucia fácil, lo tengo desde hace rato y se ve súper limpio, súper bonito y me encanta. Y ahora sí, hablando de la textura, se me hace un poquitito extraño que sea tan gruesa la textura porque este primer está hecho de siliconas y a base de agua, bueno a silicona primero y agua después entonces uno pensaría que es algo muy ligerito como el primer de ELF pero realmente tiene más peso por decirlo así, tiene más densidad, no tanto como peso, no se siente incómodo sino que tiene más densidad y en la textura se asemeja un poquito al pegante, al pegante diluido en un tris de agua esa es más o menos la textura que les podría describir pero una vez uno lo dispersa en la piel, se siente muy agradable, muy suavecito y sí deja una capita como de protección en la piel, no sé cómo expresarlo pero sí se siente puesto en la piel, no se siente incómodo, no se siente pesado pero ustedes lo alcanzan a sentir. Y este es uno de esos primers que no dejan sensación pegajosa y eso no es tan positivo en cuanto a los primers porque los primers que dejan sensación pegajosa como los que son a base de glicerina o tienen glicerina en sus ingredientes hacen que la base se fije completamente a la piel y alargan la duración de la base y este no es el caso para este primer. Esta cosita dice aquí que es un primer con filtro solar pero en ninguna parte dice cuánto filtro solar tiene no sé si es del 15, del 20, del 50, del 100 entonces realmente yo no le haría mucho caso a que sea un primer con filtro solar porque si no dice el número probablemente lo que tiene de filtro solar sea una cosa muy diminuta que no tenga sentido tenerla en cuenta para que sea filtro solar así que no olviden ponerse su protector solar normalmente porque no tenemos ni idea de la protección que tenga esto yo sospecho que es nula pero... y ahora sí al momento de la aplicación de este producto yo lo uso en las zonas en que realmente lo necesito o sea no me lo pongo por toda la cara porque siento que eso es poner una capa más de peso a la piel y aparte siento que no lo necesito en toda la cara y aparte no me lo quiero gastar porque este tarrito se ve grande pero yo ya he visto un tarrito de estos vacío y llega como hasta aquí o sea es muy engañosa la cantidad de producto porque vienen apenas 17 gramos cuando normalmente en una base vienen 30 gramos y uno diría que hay como más o menos el mismo producto acá que acá o un tris menos pero realmente es mucho mucho menos casi la mitad de producto esto viene lleno como hasta aquí saliendo de ese tema les voy a contar y esto fue parte de la confusión yo de este lado me puse el primer del lado de acá y de este lado me dejé sin primer y estoy utilizando esta base de hecho la de Vogue la base mate natural esta es una base que ayuda a mantener un poquito la grasa a raya no es que sea matificante como tal sino que es muy resistente a la grasita entonces a pesar de que uno produzca grasita esta base no se quita tan rápido y me parece que fue una base muy buena para probar este producto en cuanto a la aplicación de la base sí sentí que era mucho más agradable aplicarla donde tenía primer en comparación de donde no tenía primer porque sentía que se deslizaba un poquito más el acabado quedaba como más suavecito y sí me gustó esa diferencia pero realmente es una cosita muy 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 diminuta o sea no es que sea una cosa de vida o muerte que eso los obligue a comprar este primer solo por esa cualidad no pero sí es algo que quiero resaltar porque es muy agradable y algo que yo pensaba que hacía era que rellenaba los poros y definitivamente no rellena los poros hoy la quise ensayar otra vez y me puse como un poquito más de cantidad en el área de mis mega mega poros pero realmente no me parece que tape los poros de hecho sentí que se veían más mis poros en el lado que tenía el primer versus el lado que no tenía el primer porque esta base y es que esta base me gusta mucho también por eso cuando la aplico bien en la parte donde tengo los poros como que los rellena y los disimula un poquito por el hecho de que no tiene tanto brillo ni nada entonces sentí que se disimularon más mis poros en el lado que no tenía primer que en el lado que tenía primer y eso la verdad me decepcionó muchísimo y retomando lo que les decía que alisa un poquito la textura de la piel es para eso precisamente que esta prebase me encanta y esto lo terminé de comprobar en la prueba que hice ayer porque de este lado tengo un poquitito de barritos que se están curando están como carachitas y piel muy seca en esta área de aquí y de este lado tenía carachitas que ya no tengo tan fuertes hoy gracias al cielo pero tengo carachitas de este lado también de un poquitito de acné que me estuvo saliendo en la semana pasada, antepasada porque no me he estado cuidando muy bien la piel y de este lado el primer sentí que puso una capa encima como que alisó toda esa textura y la base se veía súper linda encima de esas zonas mega resecas mega texturizadas y mega raritas y en cambio acá que no tenía el primer para que alisara esa textura si se veía un poquito más marcada y la base si se agarraba un poquito más a esas zonas mega resecas que tenía en este pedazo de acá y a lo largo del día se ve un poquito más seco el área en donde no tengo primer y en cambio en donde sí tuve primer a lo largo del día se veía muy 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 bonito sobre las partes que tenía barritos porque sentía que no se descubrían no se les quitaba la base y seguían manteniendo una textura agradable algo que ustedes me preguntaron por Instagram que yo no les supe responder a ciencia cierta en el en vivo es si esta base matificaba la piel realmente yo no la había utilizado como matificante porque para matificar la piel uso el matificante de Ana María pero intenté ensayar a ver qué tal me la puse en la frente en la nariz y prácticamente en toda la cara para ver si me controlaba la grasa y definitivamente no controla para nada la grasa al contrario cuando se produce demasiada grasa hace que la base se comporte peor de lo que normalmente se comportaría solita y eso es algo a considerar un punto enorme a considerar porque siento que en mis zonas súper súper grasas no aguantó para nada para nada para nada la base compré base de este lado donde tengo las gafas donde se me marcan las gafas en el lado sin primer se me marcaron pues las gafas obviamente pero solo el circulito en cambio de este lado se marcaron las gafas y además se corrió en toda la parte de arriba como si el movimiento que yo hago al ajustarlas hiciera que se corriera todo lo de abajo pero eso no sucedió en el lado que no tenía primer solo en el lado que sí tenía primer así que creo que este primer se comporta muy 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 mal con la grasita pero si ustedes no producen tanta grasita sino una grasita más bien como moderada o bajita por ejemplo la que me sale a mí en la frente si noté que el lado sin primer se sentía como pegajosito en cambio el lado con primer se sentía súper súper seco y eso me encantó muchísimo o sea que para una piel súper grasa no sería muy recomendable pero para una piel normal a seca definitivamente sí porque en mis zonas secas como ya les mencioné antes así como parchecitos de resequedad se veía preciosa la base encima y ahora sí hablando de si esta base es hidratante porque si no es mate tal vez es hidratante creo que tampoco es hidratante pero da la sensación de que lo es las siliconas siento que hacen lo que hacen es como enmascarar todo eso que está seco creo que funciona igual que en el pelo cuando uno usa productos con siliconas en el pelo con siliconas que no sean solubles en agua siento que se enmascara un poquito el daño del cabello pero cuando tú lo juagas vuelve a ser el mismo pelo seco de siempre pero mientras está con la silicona puesta se ve suave se ve brillante se ve súper lindo lo mismo con este primer mientras está puesto la piel se ve muy bonita muy lisita como muy no sé rejuvenecida por decirlo así muy suavecita la textura es muy agradable pero una vez ustedes lo remueven no hace ningún tipo de hidratación o sea no es como si fuera una cremita o algo así entonces no creo que sea un primer hidratante como tal pero sí da el efecto de un primer hidratante así que por ese lado me gusta mucho y ahora sí hablando de cómo se ven los productos encima de esa prebase la base se veía súper bonita en los dos lados como les digo fue más agradable el lado con primer y lo que me di cuenta es que los productos en polvo también se aplicaron muy lindo en el lado que tenía prebase versus en el lado que solamente tenía la base no tengo ni la menor idea por qué pasó esto pero de este lado sentí que el contorno me quedó como medio parchudo el rubor un poquito también y eso que todo lo había sellado con polvos de la misma forma lo único que cambiaba era el primer y de este lado los contornos me quedaron súper lindos el rubor me quedó súper bien difuminado entonces creo que de cierta forma el ayudar con la textura hace que también se ayude con los parchecitos que puedan suceder con los polvos no tengo ni idea por qué pero eso lo fue lo que pasó eso lo fue dije cierto eso fue lo que pasó y otra cosa que el corrector encima de ese primer en este lado de acá se veía mega raro o sea el producto en crema que puse ahí se veía mega raro no sé por qué funcionó mejor con los productos en polvo que en crema no tengo ni idea pero esa fue la experiencia que yo tuve con este primer realmente yo lo recomendaría para personas con la piel seca o la piel normal es muy bonito muy agradable y de pronto si tú tienes la piel grasa lo puedes aplicar en esas zonas donde te sale acné y se está secando y no se aplica muy bonito el maquillaje encima solo en esas áreas nada de ponerlo en la zona T porque se destruiría todo pero para eso sería para lo que yo lo recomiendo y recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao